¿Saben qué? ¿Me voy a jugar otra clasificatoria? La verdad es que sí, sí me... Sí me gustó. Ahí va. Ahí va. Sí me gustó la clasificatoria. Venga. Sí me gustó la clasificatoria. Sí me gustó la clasificatoria. Sí me gustó la clasificatoria. ¡Hijo de la lista! ¡Hijo de la lista! ¡Si! 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 ¡I can go on! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estoy listo! ¡Auch! ¡Estoy listo! ¿Étimo? Prossa. ¡Prossa! ¡Prossa! ¡Lége! ¡Pooh! Ya se está defendiendo. ¡Lége! ¡Vúlame! ¡Étimo! ¡PROASTAGMÁ! ¡Éτοιμος! ¡Legue! ¡Legue! ¡PROASTAGMÁ! ¡PROASTAGMÁ! ¡Legue! ¡PROASTAGMÁ! ¡Éτοιμος! ¡Legue! ¡Próseche! ¡Malista! ¡Ésto! ¡Malista! ¡PROASTAGMÁ! ¡Legue! ¡Vulome! ¡PROASTAGMÁ! ¡Ésto! ¡Vritómos! ¡PROASTAGMÁ! ¡Legue! ¡Éτοιμος! ¡PROASTAGMÁ! ¡PROASTAGMÁ! ¡Legue! ¡Éτοιμος! ¡Legue! ¡Éτοιμος! ¡PROASTAGMÁ! 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 ¡ ¡Éτοιμos! ¡Legue! ¡Éτοιμοι! ¡Né! ¡Éstos! ¡Malista! ¡Vúlame! ¡Me la leves! ¡Ros-ta-gmá! ¡Ros-ta-gmá! ¡Legue! ¡Éτοιμos! ¡Legue! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Éτοιμos! ¡Vúlame! ¡Éstos! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Malista! ¡Malista! ¡Vúlame! ¡Éstos! ¡Prós-ta-gmá! ¡Malista! ¡Eτοιμos! ¡Malista! ¡Vúlame! 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 ¡Prós-ta-gmá! ¡Próseche! ¡Thrytomus! ¡Estos! ¡Thrytomus! ¡Éτοιμos! ¡Caλώς! ¡Panys! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Sí, sí! ¡Búlame! ¡Próstos! ¡Sí, sí! ¡Legé! ¡Legé, legé! ¡Búlame! ¡Estoy listo! ¡Legé, legé! ¡Búlame! ¡Has con cuidado! ¡Búlame! ¡Estoy listo! ¡Loeta con cuidado! ¡Legé, legé! ¡Búlame! ¡Prompidio! ¡Estoy listo! ¡M��로, nunca! ¡Móλά, así! pero tiene que aprender a usar el botón de cola automático mejora su gameplay por dos yo lo tengo en acceso rápido si yo lo tengo en la también en la en la en el teclado en la tecla espaciadora pero de repente se me olvidó pero está malo le das clic aquí y luego le das el s y ya estuvo corta no joven el s y ya estuvo ¡Vuelo me! ¡Eto! ¡Esto! ¡Vuelo me! ¡Vuelo me! ¡Vuelo me! ¡Legue! ¡Vuelo me! ¡Malista! ¡Malista! ¡Né! ¡Vuelo me! ¡Eto! ¡Esto! ¡Vuelo me! ¡Esto! ¡Vuelo me! ¡Malista! ¡Vuelo me! ¡Né! ¡Né! ¡Malista! ¡Esto! 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 ¡Vuelo me! ¡Né! ¡Vuelo me! ¡Próσταγμα! ¡Étimo! ¡Né! ¡Esto! ¡Esto! ¡Malista! ¡Metalers! ¡Legue! ¡Vuelo me! ¡Né! ¡Étimo! ¡Ri-Dómos! ¡Né! ¡Legue! ¡Né! ¡Es! ¡Né! ¡Eto! 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 Me gusta y aprovecha. ¡Vuelo! 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 ¡Eto! ¡Mamá! 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 ¡Vuelo! ¡Legas! ¡Legas! ¡Legas, macho! ¡Legas! Leyé. ¡Legas! Hismali! Ya sé, hermano. Rete pesados, rete fastidiosos. No tengo espacio en la población. ¿Por qué? Los barcos, ¿no? Légué, ¡éτοιμos! ¡Etoímos! ¡Etoímos! ¡Vúlome! 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 ¡Étimo! ¡Vúlome! ¡Ésto! ¡Vúlome! 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 ¡Étimo! ¡Vúlome! 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 ¡Étimo! ¡Vúlome! ¡Vぁ! ¿Estás bien? ¿Legue? Sí, sí. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Legue! 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 Bueno, ustedes y yo vamos a hacer un trato. ¡Legue! Me voy a meter por acá atrás. Pero ustedes no le van a decir nada. ¡Legue! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gritamos! ¡Legue! 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 ¡Volvete! 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 ¡Este! 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 ¡Varitos! Prósecenme malestar. Esto es malestar, malestar, es malestar. Esto es infantería, nada más. Infantería con un refuerzo y de armería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mulomen! 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 ¡Metalón! ¡Megu3LVI dice! Gigi Papus cuando saca a los camellos y los arqueros y elefantes. Tal vez, tal vez... Hay grandes posibilidades de que sí lo consiga. El diablo están jugando a la cuerda A tirar de la cuerda ¡Próseche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vúlome! ¡Lége! ¡Eso! ¡Pani! ¡Orthos! ¡Pórolos! ¡Caños! ¡Lége! ¡Né! ¡Próseche! ¡Plége! ¡Próseche! ¡Vúlome! ¡Máista! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Étimos! 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 ¡Orthos! ¡Eso! 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 ¡Vúlome! ¡Eso! ¡Vúlome! ¡Ya fuiste! ¡Volta voy! ¡Volta voy! ¡Volta voy! No tiene oro el cabrón Aguantame, carnal Aguantame, porque aquí me están metiendo No los veo, estoy todo ciego No veo mis unidades, se los juro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, ah, pinche imbécil, mira estas casas Ahí están bien, ahí están bien Por eso no tienes población, cabrón Por eso no hay espacio en la población Ya decía yo, que algo andaba mal Mira, si se dio de este lado, ya lo hicimos Ya se dio de este lado, ya fuiste Ya bailaste, carnal No, 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 no livedias Y no, 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 no efficient ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya caminaste! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya llegamos a los 1.704! ¡Excelente! ¡GG! cuando son rankeadas si me aferro